El estabilizador, como ha dicho José antes, es un arma, una herramienta interesantísima, buenísima para la fotografía de reportaje, pero los objetivos no rinden igual que uno que carezca del estabilizador. Sencillamente porque, en efecto, hay grupos de lentes móviles, muchas mandadas por microprocesadores que se mueven por motores, no son ni siquiera giroscopios, es muy complicado eso. La realidad es que es un muy buen invento, pero todo tiene un precio. Cuando se quiere conseguir la máxima calidad de una óptica hay que recurrir a las ópticas fijas, ni siquiera a los zoom. Los juegos ópticos se están moviendo, entonces pretender que en todas las focales sea el rendimiento excelente, imposible. Lo mejor es trabajar con ópticas fijas para la máxima definición y máxima calidad de imagen, la óptica fija. El zoom ya se han mejorado hasta niveles increíbles, hasta tanto que nada más que trabajamos con zoom prácticamente. Pero realmente la incorporación del estabilizador solamente es para quien tenga que hacer fotografía de acción, fotografía en la que vas en movimiento y tal. Quien no vaya a hacer ese tipo de fotografía, también mi recomendación es que la máxima calidad no la dan las ópticas que no tengan lentes flotantes. Los estabilizadores se puede activar o desactivar. Cuando no está activo, ¿pierdo esa misma calidad o solamente cuando está activo? Sí, no es lo mismo que las lentes se estén moviendo a que las lentes estén quietas. Es decir, cuando lo desactivas, la luz sigue pasando por ese juego de lentes que suelen ser 5, a través de 5 lentes, y tienes esa pérdida de calidad. Que no es la misma que si además se está moviendo. Es decir, cuando lo desactivas, teóricamente, tienes una mejor calidad que si además se mueve. Por lo tanto, yo puedo tener el objetivo y utilizar el estabilizador solamente en momentos puntuales. Pero no es lo mismo que si quitar las 5 lentes. Correcto. Bueno, yo por mi parte, yo creo que ya os he cansado bastante. Bueno, nada, nada, las preguntas... Una muy simple. Me ha parecido entender que la hiperfocal de cada lente es la misma tengas el formato que tengas. No. ¿O varía en función del formato? No, no, no. Varía en función de la distancia focal. O sea, no trabajas a la hiperfocal igual con un 50 milímetros que con un 100, ni con un 24. Correcto. No, la cuestión es si esa misma lente la pones en un cuerpo o en otro... La misma. ¿La misma? Claro. No te influye nada el formato. Es realmente el comportamiento óptico. Yo quería consultar por lo que ha comentado antes Benito de los objetivos macro que recomendaba un objetivo de 200, 4. Si puede ser equivalente o no tiene nada que ver el utilizar un 200 milímetros, 4 con tubos de extensión o un fuelle. ¿Es equivalente o no tiene nada que ver? Vamos a ver. Ahora también te puede contestar él desde su punto de vista. Un objetivo macro está pensado para fotografiar a cortas distancias. ¿Vale? Vamos a partir de una construcción óptica pensada para un cierto tipo de trabajo. Vamos a ver. Un 200 milímetros siempre va a ser un 200 milímetros, sea macro o no, a nivel de tamaño de imagen. Lo único que desde mi punto de vista considero yo que se diferencia es que un objetivo macro está pensado ópticamente para trabajar a cortas distancias. Por lo demás, en principio, pienso que no. Ahora, fotografías macro, él ha hecho muchas más que yo. Bueno, tienes... El primer problema es la pérdida de luz. Es decir, vas a tener que añadir luz o jugarte que la foto pueda salir movida, el primero. Segundo, tiene una limitación. Te llega un momento que a base de añadir tubos de extensión o de prolongar un fuelle, se produce viñeteado. Entonces, es posible que no alcances el 1-1 que te da nativo, el 200 milímetros macro, con la misma luminosidad en toda su capacidad, que ponerle tubos de extensión a un 200 milímetros. Entonces, llegará un momento en el que no puedas ampliar más, ni llegar al 1-1, probablemente por problemas de viñeteo. Nunca va a ser la misma calidad. No está concebido para enfocar tan cerca como... Está de acuerdo que no sería nunca la misma calidad, pero ¿sería una mala calidad o podría ser aceptable? Depende de la buena calidad que tenga el objetivo en cuestión. Es decir, si es el 200 f1,8, diafragmando a f11, pues será mucho mejor que un 70-200, puesto en 2, claro, obviamente. Yo no jugaría con eso. Si haces mucho macro, no. O sea, si vas a hacer una producción de 100 fotos de macro al mes, yo me gastaría el dinero. Me compraría una segunda mano y con eso empecería a funcionar. Por ya rematarlo, antes he comentado que un objetivo para conseguir la reproducción 1-1, la distancia focal, o sea, la distancia en la que estamos separando el centro óptico del plano de enfoque, se duplica. O sea, un 200 milímetros tendrías que separar el objetivo a 400 milímetros para el 1-1. Entonces, lo primero que nos encontramos es una pérdida de luz, o sea, cuatro veces menos luz, de la que te pueda permitir a toda abertura. O sea, vamos a ver, yo considero que aquí lo bueno es conocer la teoría y luego experimentarlo, porque yo eso lo sé porque hay veces que no tenemos más remedio, esto es lo que tengo y con esto es lo que voy a trabajar. Pero no es que no se pueda hacer, pero en efecto, él también lo ha dicho, o sea, son objetivos que no están pensados para esas distancias y entonces vas a perder definición en los laterales, se te va a viñetear, el enfoque ya no va a ser, o sea, la calidad de la imagen ya nunca va a ser, sencillamente porque no está pensado para macro, o sea, es una cuestión de construcción de lente. Y la pérdida de versatilidad, porque a un 180, a un 200 le puedes poner duplicadores, al tubo de extensión más el objetivo ya no, perderías ya. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, fotografía clásica. Gracias.